de multimedia ¡Gracias por ver! 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 de familia en estas instituciones donde se suscitaron estos casos y obviamente eso obliga a todos a extremar los cuidados y diferentes medidas que se han tomado en diferentes niveles educativos, como el limitar la venta de ciertos artículos o productos que no tienen esta certeza de procedencia. Por lo pronto vamos a la siguiente información, vea lo que ocurrió el día de ayer, llamó mucho la atención acá en la capital chepaneca, noche infernal en el Camarón Buchón. Eran alrededor de las 10 de la noche del pasado domingo 23 de octubre cuando un grupo de hombres armados entró al restaurante llamado el Camarón Buchón y se llevó a los jóvenes José Bernal y César Estrada, hoy reportados desaparecidos. Ya la gente ahí decía que habían venido a levantar a unas personas, que aquí lo ubicaron y por eso entraron la gente, pero en ese momento nosotros vimos sobre el otro lado que se iban a buscar a las personas armadas, iban para buscar a las personas que vinieron a levantar, pero les gritaron que habían encontrado y lo que nosotros supimos que eran dos, que se levantaron dos hombres que levantaron. Eran tres que venían a buscar, pero el otro se les escapó y en ese momento nada más vinieron, fue cuestión de cuatro o cinco minutos, no mucho que tardaron, levantaron y se fueron. Un habitante de la colonia Santa Elena, donde se encuentra el restaurante, narró que se escucharon unos balazos y observó desde afuera del lugar que había muchas personas armadas. Lo que nosotros logramos a ver nada más por la parte de arriba fue que como dos o tres personas armadas estaban arriba, pero allá abajo había más, aproximadamente como seis personas armadas que entran, es lo único que nosotros tenemos. Comentó que la gente buscó la forma de salir del restaurante y dijo que ella abrió la puerta de su casa para resguardar a la mayoría de los comensales. Ya la mayoría eran como unas 20 personas que estaban aquí resguardadas y luego entraron sobre el lado, la parte de atrás en la barda, igual tiraron la barda que toda la gente como se fue a meter de aquel lado en la radio, pero como los armados iban para allá, la gente se vino a este lado corriendo y tuvimos que abrir aquí el portón, la malla para que salieran a la calle, le dijimos que fueran por el lado de Libramiento Sur para que se resguardaran porque podría haber tiroteo, pero gracias a Dios no pasó eso, nada más el susto que se... La policía tardó en llegar. Una hora después, los oficiales recabaron pruebas para luego marcharse alrededor de las dos de la mañana. Este lunes 24 de octubre, la Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda donde reportó como desaparecidos a los jóvenes José Bernal y César Estrada, quienes son buscados por sus familiares. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Y precisamente hay una desesperada búsqueda por estos dos jóvenes que fueron sacados de ese lugar, el camarón buchón. La Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda para localizar a César Aníbal Estrada Galvez y a José Eduardo Bernal Ríos, de 23 y 29 años respectivamente, quienes fueron sacados por la fuerza del restaurante El Camarón Buchón la noche de este domingo. De acuerdo con testigos presenciales, se trató de una acción violenta en contra de ambos, de quienes hasta este mediodía no se tenía ninguna pista de su posible paradero. Incluso familiares de ambos han colocado mantas este lunes en el puente del boulevard Belisario Domínguez para pedir ayuda y la pronta localización, ya que fueron sacados del lugar en un contexto violento por hombres armados y encapuchados, según refirió la hermana de Eduardo Bernal a través de su cuenta en la red social Facebook. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. ¿Qué le parece si con esta información vamos al primer corte promocional de esta tarde noche? Regresamos con más en Ciapas al Ciudad. Al regresar, todo lo acontecido en la Perla del Soconusco, en la sección Ola Tapachula. Colonia La Pimienta. Espéranos este miércoles 26 de octubre a las 10 de la mañana en el estacionamiento de los edificios Quetzalcóatl. Denuncia pública y diario de Chiapas, contigo a todos lados. Somos Prensa. Somos Prensa. Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Siempre seguro y a tiempo, siempre a veloz y completo. Llegó Más Gas, llegó Más Gas, Más Gas. 71, 4, 27, 27, 6, 1, 4, 27, 27, Más Gas. Más Gas, siempre seguro y a tiempo. 1, 2, 3, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad. A través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación. Y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12.30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Así es, nos enlazamos con Valeria Córdoba hasta Tapachula, la perla del Soconusco, con toda la información importante desde Diario TV Multimedia, por supuesto, en estas nuevas instalaciones. Valeria, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas. Desde la bella perla del Soconusco, en donde ya estamos listos este lunes, inicio de semana, para platicarles las noticias más relevantes de esta región que se suscitaron durante estos días. Y bueno, comienzo contándote que se han realizado limpiezas en los panteones municipales de esta ciudad. Y bueno, todo esto con motivo de las próximas festividades del Día de Muertos, el primero y dos de noviembre. Mi compañero Rafael Lechuga tiene toda la información. Adelante, Valeria, vamos. En Tapachula se ha incrementado la limpieza de panteones para prevenir el dengue, zika o chikungui entre los visitantes. Autoridades informaron que en los últimos días se lograron recolectar más de dos toneladas en el Panteón Jardín y Municipal. Nosotros hemos llevado a cabo una serie de actividades, ¿no? Dentro de las actividades que hemos llevado hicimos primero la gestión de las herramientas para la limpieza y descacharización, la cual hemos sacado más de dos toneladas de cacharros en los panteones, como panteones libres de criaderos de zancudos, como son los moscos transmisores de dengue, zika, chikunguilla. Explicaron que aunque se han realizado trabajos de limpieza, la falta de cultura de la población hace redoblar esfuerzos para mantener limpios estos lugares. No que pedimos el apoyo y colaboración de las personas que en el ayuntamiento nos reclaman el tema de limpieza, pero también hay que recordar que tenemos bastantes botes extendidos durante toda la extensión territorial del panteón, y sin embargo hay muchas personas que hasta eso les cuesta depositar su basura, ¿no?, en su lugar. Los panteones de Tapachula estarán nuevamente abiertos al público durante el Día de Muertos, esto tras dos años de pandemia, en donde se tuvo restringido el acceso. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga. Pues sumamente importante estas actividades que realiza el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, en pro de todos los ciudadanos, y como mencionó el secretario, sobre todo también para evitar la propagación de estos virus, de los cuales estamos, pues, aquí muy, aquí hay muchos mosquitos de esos, entonces sumamente importante estas actividades. En otras noticias te comento que durante el día de hoy, en la mañana, miles de migrantes abarrotaron las instalaciones de la Comar, que es la Comisión de Ayuda, la Comisión Mexicana de Ayudas para Refugiados, y te invito a que veamos la información que preparé al respecto. Adelante, vamos. A pesar de los operativos implementados en los últimos días por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, el flujo migratorio continúa de manera constante en la frontera sur de Chiapas. Durante la mañana de este lunes, miles de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades abarrotaron las instalaciones provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ubicadas en el mercado Los Laureles, en Tapachula. Algunos de los extranjeros decidieron acampar desde altas horas de la madrugada con la esperanza de ser atendidos lo antes posible. Mientras tanto, comerciantes del mercado han mencionado que la presencia de los migrantes no representa un gran ingreso a sus bolsillos debido a que la mayoría de estos no cuenta con dinero para comprar bebidas o alimentos. Desde hace ya algunos meses, estas oficinas provisionales de la Comar atienden a grandes cantidades de personas durante los días lunes, miércoles y jueves. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Pues bueno, ahí está la información con respecto a los migrantes. Bien, nosotros podríamos pensar que esto es una activación económica para los locatarios de este mercado, pero allí escuchamos que nos comentaban que al contrario que no, debido a que ahorita en su mayoría son venezolanos, pues realmente casi ellos no tienen dinero para comprar alimentos y bebidas. Y bueno, regreso contigo a la capital del estado. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Excelente inicio de semana. Estamos pendientes con la información para estos subsecuentes días. Un abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias igualmente. Gracias a Valeria Córdoba desde Tapachula. Y seguimos con más información. Acá en la capital chapaneca tomamos la situación de seguridad y es que en ese contexto se habla de inseguridad y hostilidad en las calles del centro de la capital chapaneca. En Tuxla Gutiérrez se han tenido diversas zonas en las que el comercio y diversos negocios han prosperado. Sin embargo, también hay zonas que se han dejado en completo abandono y esto ha perjudicado de manera considerable principalmente por la inseguridad que representan. Un claro ejemplo es el que se vive sobre la primera norte entre calle central y primera poniente, una zona que hace ya varias décadas habría sido una de las principales en el comercio. Sin embargo, actualmente es una de las más peligrosas. Así lo dio a conocer Patricia Domínguez González, encargada de algunos negocios de este punto de la capital, que afirma es un verdadero riesgo. Sí, sí, está muy silencio. La verdad a mí me ha tocado estar acá y hasta incluso hay veces que ya no quiero venir, pero tengo que venir porque allá se amontonan una gran bandita, pues, que toma, toma mota, cañita, incluso hasta mujeres, ahí se prestan y pasan acá pidiendo dinero. Claro. Y se ponen, pues, y yo, pues, no hay, no hay. Claro. Y se pone en un plan feo, pues, a mí lo que me gustaría es que estuvieran más sorprendientes. Expresó que solo se la pasan pidiendo dinero y siendo un verdadero riesgo para todo aquel que pasa por este punto de la ciudad. Reconoció y se sorprendió principalmente que a tan solo unos metros de la presidencia municipal, esta zona siga teniendo y sea ya con un ambiente hostil, sobre todo con grafitis e inseguro, que puede ser de riesgo para todos. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bien, y vamos a otros temas, nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal, Ramiro Gómez, y es que otra situación de migrantes allá en Tecpatán, detuvieron a más de 100 de ellos y nos tiene el reporte completo. Ramiro, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Efectivamente, el Instituto Nacional de Migración detuvo un total de 110 migrantes en la madrugada de este domingo en el tramo cartero estatal Tecpatán-Malpacito, quienes eran trasladados en cinco vehículos tipo urban, informó la delegación de gobierno de Tecpatán. Las autoridades informaron que alrededor de las dos y media de la madrugada, el Instituto Nacional de Migración, al marcarle el alto a cinco vehículos tipo urban, se percataron que viajaban un aproximado de 16 personas en cada unidad, así como dos vehículos particulares con colores blancos, una Cheyenne y una 4-H. Al ser cuestionados por las autoridades, los migrantes no acreditaron su distancia legal en el territorio nacional, motivo por el cual solicitó el apoyo para realizar una inspección, logrando rescatar a 110 personas adultas, niños y niñas. Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de Migración de Turcia Gutiérrez para su repatriación, su país de origen. Asimismo, los conductores de las unidades fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar sus situaciones jurídicas, informó la delegación de gobierno de Tecpatán. Así la situación en esta región mezcalapa, para Diario de Chiapas. Pues situación compleja, mi estimado Ramiro. Esta ruta ya se ha vuelto, en los últimos días, más marcada para este tema del fenómeno migratorio, ¿no? Esta vía, esta ruta se ha convertido en una de las vías principales para traficar migrantes. Hace 15 días aproximadamente, de igual manera, en la madrugada, también detuvieron a migrantes venezolanos y centroamericanos. Y, bueno, aquí ya se está convirtiendo en una ruta normal. Y, bueno, generalmente, los migrantes que son trasladados, generalmente, los dejan en Mezcalapa. En Mezcalapa ya toman rumbo a Oaxaca, a Veracruz, todos esos rumbos, ¿no? Pero ya es una constante en esta zona Mezcalapa. Pues lamentable esto, que ya se está convirtiendo, como tú dices, una constante o una realidad de todos los días. Ojalá esto pueda mermar. Sí entendemos el fenómeno migratorio desde siempre. Pero, bueno, esto también acrecenta otras necesidades y obliga a las autoridades a replantear todas las estrategias que tienen para atender al fenómeno migratorio. Gracias, Ramiro, por la información. Estamos al pendiente. Excelente inicio de semana. Un abrazo. Igualmente. Gracias, Ramiro Gómez, nuestro corresponsal desde la zona de Mezcalapa. ¿Qué le parece? Si con esta información vamos al segundo corte promocional de esta noche. Volvemos con más en Chiapas al Sierra. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Nosotros llevamos veintiocho años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, dos treinta de la tarde, por Azteca Uno. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente en mil novecientos noventa y nueve. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. X-H-G-T-C. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos. También en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com. Diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito que nos acomodemos muy bien. Porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las seis de la tarde por diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del diario de Chiapas y de la noventa y siete punto siete FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. No se dejen. No se dejen. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia médica por el diario de Chiapas. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Y esto está ocurriendo en el set de televisión. Aquí efectivamente tenemos este altar. Y hoy un visitante especial presenciando este bonito altar tradicional acá en el set de televisión. Bien, y seguimos con más información. Pero antes quiero comentarle a usted que la gente nos está escribiendo en vivo. Saludos hasta la frailesca. Mamá Teres, saluditos y bendiciones. Gracias, saludos de vuelta. Y qué bueno que nos comparten diferentes grupos por allá en Facebook. Por supuesto, Angumeta Molina. Gracias, dice saludos amigo Efraín. Acá pendiente con las noticias más relevantes en este espacio. Gracias, Angumeta Molina. Qué bueno que nos ve. Y qué bueno que nos comparten con más amistades. Nini Besquinca. Feliz inicio de semana. El equipo de Chiapas al cierre. Feliz noche. Un saludo especial al Switcher. Claro que sí. Saludo entregado. Y el Switcher nos dice saludo de vuelta. Así es que enhorabuena. Vamos con más información. Y qué bueno que nos comparten. Por favor, síganlo haciendo en sus redes sociales. En Facebook, en Twitter, en el estado de WhatsApp. También se puede hacer. Y más gente se puede estar informando de manera oportuna. Por lo pronto, vamos a otro tema. La política estuvo presente este fin de semana en Chiapas. Porque Beatriz Paredes estuvo en tierras chiapanecas. La senadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel, visitó el estado de Chiapas este sábado 22 de octubre para presentar algunos de sus ideales tras haber anunciado hace unos días sus deseos de participar en la contienda electoral de 2024 para la presidencia del país. En un evento privado al que asistieron escritores, funcionarios, empresarios, políticos y algunos seguidores de la senadora, reafirmó su compromiso con la ciudadanía destacando que sin importar colores y organizaciones, se debe trabajar en conjunto para sacar a México avante y sobre todo a Chiapas. Porque el eje de mi propuesta, el eje del planteamiento que estoy sometiendo a la consideración de la ciudadanía para que considere la posibilidad de que me convierta en candidata de la alianza, descansa en una visión federalista. Paredes Rangel destacó que su visión es federalista, lo que significa que cada estado deberá disponer de todos los recursos necesarios para su desarrollo, incentivando una reforma fiscal profunda para que haya mayores potestades para estados y municipios. También compartió que de llegar a la candidatura presidencial, someterá a reflexión la posibilidad de que las entidades federativas con recursos naturales y que son explotados por las empresas nacionales reciban alguna compensación por la extracción de ellos. Me parece injusto para las regiones de nuestro país que tienen enormes reservas de hidrocarburos y que tienen grandes espacios de agua, que sean solo las empresas federales las que se queden con las utilidades, ya que el entorno ecológico, ya que las necesidades de infraestructura, ya que la movilidad demográfica que provoca la existencia de esos recursos en las regiones, las cambian muchas veces para bien, pero también muchas veces les genera problemas nuevos y circunstancias nuevas. Asimismo, destacó que de tener el voto de confianza, otro de sus ejes de trabajo serán las políticas fronterizas para dar un mejor rostro a las personas provenientes de países de Centro y Latinoamérica, garantizando el buen trato y respeto a los derechos humanos de las y los migrantes. Finalmente, Beatriz Paredes Rangel invitó a las y los asistentes a considerarla como una aliada para el bienestar político del país de cara al proceso electoral del próximo 2024. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bien, y vamos a otros temas, vamos a situaciones sindicales, porque uno de los sindicatos importantes en Chiapas exige solución a su tema. Trabajadoras y trabajadores del sindicato del Consejo para la Cultura y las Artes de Chiapas se manifestaron afuera de las instalaciones del Coneculta. Hace varios días denunciaron acoso laboral y hostigamiento por parte de la titular y el jurídico de esta institución. Hoy toman las instalaciones para exigir que se respeten sus derechos laborales. Agremiados al sindicato de trabajadores del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, se movilizaron la mañana de este lunes 24 de octubre para exigir el alto al hostigamiento laboral y el reconocimiento a sus derechos sindicales. Pues ahorita nos estamos manifestando, en cierta forma, para que nos den una respuesta positiva en cuanto a recuperar los derechos sindicales. ¿Por qué? Porque nos los quitaron. Tras varios días de haber denunciado las violaciones a sus derechos laborales por parte del Departamento Jurídico presidido por Alexander Fernández Valdés y la directora Maritza Maranto Cepeda, hicieron la toma de las instalaciones de las oficinas centrales para exigir un diálogo a fin de externar sus demandas y buscar la solución. No tenemos derecho a nada. ¿Cómo es posible? Cuando tenemos todo legalmente constituido. Pero todo esto se debe aquí al área jurídica, a humanos, y pues la directora no sabemos, porque realmente no hemos tenido el acercamiento. Conozco su nombre, pero a ella realmente no la conozco. Por estos actos temen sufrir represalias, ya que en diversas ocasiones, el nepotismo con el que opera esta institución les ha afectado a los más de 120 agremiados a este sindicato. Que tengan la seguridad, que hoy nos manifestamos y el día de mañana todo el personal que ven aquí, o los despiden o les descuentan el día de hoy. No nos vamos a mover, ¿sí? No sé qué están esperando, pero vuelvo a repetir, estamos legalmente constituidos. Para Diario Media Group, Adriana Santos. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Se mantienen trabajos de mecánica de suelo en la realidad de Torre Chiapas. Vamos a ver cómo va la información. Se empiezan a ver movilizaciones y también trabajos de lo que podría ser la obra del paso a desnivel sobre Libramiento Norte y Torre Chiapas. Y es que se llevan a cabo estudios de mecánica de suelo. Se mantienen brigadas desde hace ya 20 días en este punto de la capital. Afirman de manera extraoficial que esto sería la antesala de las obras que se tendrían antes de concluir este 2022. Así como lo anunciar el propio secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, en entrevista para el diario de Chiapas. En donde afirmó que en el mes de diciembre, cuando se estarían iniciando las acciones correspondientes a esta obra. Dejando en claro que primero se estaría concluyendo la que se mantiene por el crucero de la coca. Posteriormente se iniciaría con esta obra que aportaría al desarrollo que es necesario y urgente en esta zona de la capital chiapaneca. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Ahí está la información y vamos a otros temas porque hubo apoyo a mujeres con cáncer en el DIF. María Isabel Suarquer, Legán, directora general del DIF de Tuxtla Gutiérrez, comentó en entrevista que esta institución cuenta con recursos para brindar apoyo a pacientes que padecen cáncer de mama. Lo anterior, luego de la reciente entrega de prótesis mamarias, a pacientes que padecen o superaron esta enfermedad. Detalló que gracias a la venta de las playeras rosas, se logró la obtención de dichos recursos y con esto se pudo adquirir prótesis mamarias, pelucas, turbantes y medicamentos para las mujeres chiapanecas. En la venta de esas playeras pudimos adquirir todos estos kits de apoyo a todas estas guerreras que se acercaron a nosotros. Fueron detectadas en las clínicas de la mujer, donde iniciaron ellas con el diagnóstico. Posteriormente y lamentablemente fueron detectadas con un tipo de cáncer de mama. La funcionaria destacó que el DIF no solo entrega prótesis y medicamentos a las pacientes de cáncer, sino que también apoya con pasajes a aquellas mujeres que deciden recibir sus tratamientos de quimioterapia fuera de la ciudad. Pero tenemos todavía algún recurso para apoyar, así que si alguna mujer está padeciendo cáncer y acérquese al DIF, vamos a ver la manera de ayudarla. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Y vamos a otro tema, retomamos un poco la cuestión de la política a nivel nacional y es que Ricardo Morreal asegura que el país necesita reconciliación. No más encono, no más rencor, no más odio. Hagan debates de nivel, dense la mano, háganlo por México, manifestó Ricardo Monreal, integrantes del Parlamento Juvenil 2022, organizado por el Senado de la República. En el marco de la toma de protesta como participantes de este evento que se realiza cada año, el Senado resaltó su energía, su ánimo, su entusiasmo y les pidió que nunca decaiga. Monreal Ávila sostuvo que la política no es pleito, la política no es desencuentro, sino el arte del buen gobierno. En este marco, destacó la participación de la chiapaneca Indra Pérez Toledo, quien presentó propuestas legislativas para perfeccionar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para prevenir y sancionar la apropiación cultural indebida. Y te puedo decir que para la emisión en enero de 2022 de esta Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, se hizo una consulta para establecer este derecho colectivo. Aquí el tema que hubo es que hay un vacío legal bastante claro que tiene este artículo. O sea, no es que no se haya hecho la consulta, la consulta se hizo para poder emitir esta ley en enero de este año. Entonces, tendría que hacer una reconsulta, simplemente es adecuar bien el texto a nivel legislativo para evitar este vacío legal en específico que propicia la apropiación cultural de nuestro patrimonio cultural. Monreal Ávila felicitó a los jóvenes, entregó reconocimientos y resaltó que este es un ejercicio importante que habrán de aprovechar para su vida profesional. Diario de Chiapas Media Group Bien, ¿y ahora qué le parece si le compartimos a usted la encuesta vigente que tendremos esta semana para que usted participe con nosotros? Y la pregunta es la siguiente, ¿la COVID o COVID-19 está a la baja? ¿Es tiempo de dejar el cubrebocas? Sí, porque ya no hay riesgo, es una opción. ¿O no? Porque hay que cuidarnos, es la segunda opción. Por favor, contéstenos de acuerdo a lo que usted considere. ¿COVID está a la baja? ¿Es tiempo de dejar el cubrebocas? Sí, porque ya no hay riesgo. ¿O no? Porque hay que cuidarnos. Son las dos opciones para que usted nos conteste y obviamente a lo largo de toda la semana estaremos esperando su participación, su opinión y el día viernes daremos a conocer los resultados. ¿Qué le parece si vamos a promocionarles y regresamos precisamente con las estadísticas y los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad respecto a COVID-19? Colonia La Pimienta, espéranos este miércoles 26 de octubre a las 10 de la mañana en el estacionamiento de los edificios Quetzalcóatl. Denuncia pública y diario de Chiapas, contigo a todos lados. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas con Marcela Untiveros. Lunes a viernes al terminar Javier Alatorre por Azteca 1. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en The Charla Convero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12.30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se dejen! ¡Nos vemos! ¡Más música en tu radio! ¡Escúchanos! ¡También en línea! www.diariodechiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario ¡Más música en tu radio! ¿Qué le parece si vamos a la información de COVID-19 a Cancha Paz al Cierro? Estadísticas, reportes, información, COVID-19 Bien, y vamos a los casos oficiales de acuerdo a la Secretaría de Salud y estamos viendo que se registran en tres municipios de la entidad, estamos hablando de cuatro casos en Tuxtla Gutiérrez, uno en San Cristóbal y uno en Tapachula, de manera oficial, son seis casos nuevos en las últimas veinticuatro horas, afortunadamente los casos positivos se registraron en tres mujeres y tres hombres en edades que van de los veinte a los sesenta y cinco años y más, la dependencia de salud no ha reportado también tampoco defunciones por esta enfermedad, sin embargo, es importante promover la higiene de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia en espacios de alta concurrencia para evitar contagios, principalmente en menores de cinco años y en adultos mayores que son los grupos vulnerables ante las enfermedades respiratorias. Y vamos a información generada desde la frailesca que agentes de la policía especializada de la región frailesca lograron la detención de uno de los presuntos implicados en el doble homicidio ocurrido el pasado veintisiete de septiembre en esa ciudad. De acuerdo con los informes de las autoridades, el juez responsable del caso emitió una orden de aprehensión en contra de Fernando y o Luis Fernando N, alias el Kevin, quien fuera localizado por las autoridades ministeriales para lograr su detención. Según detalles de la carpeta de investigación, el imputado habría sido el autor material del doble homicidio ocurrido en la calle Sexta Poniente entre Primera y Segunda Norte, allá en el barrio Reforma de la Ciudad de Villaflores, cerca de un conocido bar llamado Francos, sin embargo, se presume que otra persona también participó como cómplice de este hecho. Tras su arresto, el imputado fue trasladado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 8, con sede en Villaflores, en donde se prevé que se continúe con su proceso legal, el proceso legal en su contra, por el delito de homicidio, en espera de que las autoridades competentes también determinen su situación jurídica. Y allá en Comitán, un accidente, bueno, otro accidente, el conductor de una camioneta, usted, salió ileso, perdón, tras accidentarse cuando circulaba sobre el bulevar Juan Sabines en Comitán. Este hecho, que movilizó a paramédicos y agentes de tránsito del estado, se reportó alrededor de las tres de la tarde este día lunes. El vehículo volcado fue una camioneta roja de la marca Volkswagen, que presuntamente se impactó por otro vehículo particular que quedó detenido, incluso arriba del camellón. Los paramédicos no reportaron personas lesionadas, mientras que elementos de tránsito del estado realizaron el peritaje necesario. Y también allá en Comitán, otra lamentable noticia, resulta que el conductor de un vehículo particular arrolló a una menor de edad que caminaba sobre una avenida con destino a su domicilio después de salir de la escuela. De acuerdo a la información proporcionada, la menor caminaba sola alrededor de las dos de la tarde de hoy lunes, sobre el libramiento oriente a la altura de la segunda sur oriente, y repentinamente fue atropellada. Testigos oculares de inmediato pidieron el apoyo de una ambulancia al novecientos once, y lograron ver cómo el conductor de la unidad, ¿qué cree? Pues se dio a la fuga. La niña de tan solo diez años fue trasladada al hospital materno infantil para su valoración, y al estar consciente, le solicitaron información de su familia para ser avisados de este accidente. Y vamos a la información nacional al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva. Luis, ¿cómo estás? Buena noche, qué gusto saludarte, te escuchamos con tu reporte, por favor. Gracias, Efraín, un cordial saludo para ti, buen inicio de semana para los amigos del auditorio. La jueza del distrito, Carla María Macías, te quiero comentar que concedió una suspensión definitiva a la organización Unidos Caminamos por México contra el decreto que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Fue el pasado trece de octubre cuando la juzgadora otorgó este recurso, luego de que los ciudadanos en la primera suspensión provisional de cincuenta y tres amparos colectivos promovidos en tiempo y forma, pues lograron este objetivo. En su oportunidad, Efraín, el quejoso alegó el hecho reclamado debido al peligro que existía respecto a las actividades dirigidas para proteger los derechos humanos en la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, y es que Efraín, auditorio, tal situación, pues ha generado cualquier cantidad de suspicacias desde el punto de vista social, también de carácter militar, sino que corresponde a una función del Estado, la naturaleza para la preservación de este artículo veintiuno que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Te comento también que la jueza Carla María Macías señaló que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que los estados deben delimitar el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad, y sobre todo en temas que tienen que ver con el objetivo primordial de salvaguardar las, sobre todo las estaciones estratégicas y sitios de interés en la República Mexicana. Finalmente te informo que la controversia en el caso de esta Guardia Nacional sigue en los tribunales, mientras que en el Congreso la discusión se ha agotado debido a que los diputados y senadores han turnado a algunos gobernadores su discusión para que en tiempo y forma sea revisada precisamente en lo que resta de dos mil veintidós. Regreso contigo al estudio, te mando un abrazo y que pases un excelente inicio de semana en mi reporte. Muy buenas noches. Gracias Luis, igualmente un excelente inicio de semana, estamos pendientes y nos escuchamos mañana, primero Dios, un abrazo. Igualmente, buenas noches. Bien, gracias Luis, y estamos hablando de más información nacional y muchos mexicanos van a viajar a Qatar al mundial, y en ese contexto se emitió un aviso preventivo por varias enfermedades, y es que la Secretaría de Salud Federal emitió un aviso preventivo de viaje, le decíamos para las y los mexicanos, que estarán en la Copa Mundial de Fútbol, allí en Qatar, el próximo veinte de noviembre, ante la pandemia de COVID-19, la viruela del mono, la influenza, y el síndrome respiratorio de oriente medio, el MERS, así como dengue, enfermedades diarréicas agudas, y la rabia en los animales. El riesgo, destacó la dependencia federal, se encuentra en nivel dos bajo, ya que la posibilidad de enfermar por este evento es medio, y existen medidas específicas o no farmacológicas contra todas estas enfermedades. Asimismo, enlistó una serie de recomendaciones para los mexicanos que pretendan viajar a Qatar, por ejemplo, asegurarse de tener su esquema vacunal completo, incluyendo el esquema de vacunación contra COVID-19 y la influenza. En caso de presentar cualquier síntoma, es evitar realizar bajas internacionales y nacionales, y acudir a una unidad de salud local para recibir atención, y registrarse en el sistema de registro para mexicanos en el exterior, consultar la guía del viajero a las tres relaciones exteriores en una liga que aparece por ahí. En fin, muchas recomendaciones para quienes tengan y quieran viajar al mundial de Qatar. Recordemos que ya hay muchas cosas en cuestión de salud complicadas, y qué bueno que tienen la oportunidad de viajar, pero tienen que cuidarse y regresar cuidados para no contaminar o contagiar acá a sus con nacionales en el país. Internacional Y el conflicto internacional, perdón, del otro lado del mundo sigue preocupando mucho, y piden ahora no usar algo que se le llama bomba sucia. Esto hay entre la guerra entre Rusia y Ucrania, al acusar a Ucrania de querer detonar una bomba sucia en su propio territorio para que parezca un ataque ruso. Rusia vuelve a dar el cuerpo a la hipótesis de una escalada nuclear, aunque algunos analistas no descartan una simple distracción. Y bueno, ¿qué es una bomba sucia? Este término es conocido también como un dispositivo de dispersión radiológica, es decir, se refiere a una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos destinados a ser diseminados en forma de polvo durante la explosión. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, conversó con sus homólogos de varios países de la OTAN y les expresó su preocupación por un posible uso de Ucrania de una bomba sucia en su propio territorio. ¿Cómo ve? Tendencias Yo les voy a platicar muy brevemente, el primero es de fútbol, es de Áviles o Áviles, este, bueno, un destacado Áviles, nada más que algunos en hashtag le estaban acentuando en la A, entonces ahí está la confusión, pero es este personaje que efectivamente tiene que ver con los equipos de fútbol de este fin de semana, Áviles. Es la primera tendencia. La segunda, feliz lunes, y obviamente le deseamos un feliz lunes, lunes, perdón, y la tercera, House of Dragon, que es esta serie que por cierto ayer terminó la primera temporada, así es que también fue tendencia en las redes sociales. Y antes de despedirnos, quiero enviar una felicitación especial el día de hoy, si usted me lo permite, mi señora madre mamá, mamá Holguita, muchísimas felicidades, hoy está cumpliendo un año más de vida, hoy veinticuatro de octubre, también Día de las Naciones Unidas, un abrazo mamá, te amamos mucho, todos en la familia, por supuesto, tus nietas, mi esposa, tus hijas, tu esposo, todos, te amamos mucho, muchísimas felicidades por un año más, te mandamos más abrazos, más bendiciones, más salud, más alegría, más amor, gracias por ser una excelente mamá y por supuesto, una excelente abuela, pásatela bien mamá y disfruta del resto del cumpleaños de la mejor manera. Todo el equipo de producción te manda un abrazo y yo espero verte también en un ratito. Un abrazo enorme y gracias a ustedes que nos acompañaron este lunes, inicio de semana, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos primeros días mañana a las siete de la tarde en Chiapas al cierre con todo lo más importante, como tiene que ser, de la mejor manera. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, soy Luz Adriana Hernández y desde la Torre Digital de Diario de Chiapas les saludo con mucho gusto y lo invito a ver las noticias más destacadas hasta este momento. La venta, distribución y consumo de psicotrópicos en el municipio de Bochil, es un secreto a voces, dando lugar al día en que la educación se intoxicó. Este es el reportaje de la semana. Integrantes del sindicato de trabajadores del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas realizaron una marcha para exigir un alto hostigamiento laboral y reconocimiento a sus derechos sindicales. Denuncian a la empresa purificadora de agua Santa Cecilia en Berriosábal. El líquido del garrafón tenía corta tripa. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las empresas de supermercados están cumpliendo su parte del acuerdo de no elevar el precio de los productos de la canasta básica, la cual no debe pasar de mil treinta y nueve pesos. Destituyen de sus funciones a un periodista ruso por incitar a la violencia contra niños ucranianos. Listos los horarios del Pachuca contra Toluca para la final de la apertura dos mil veintidós, el jueves veintisiete de octubre se jugará el de ida a las nueve de la noche y el domingo treinta de octubre el de vuelta a las siete treinta y seis de la tarde. En redes, lanzan pastelazo a la figura de cera del rey Carlos tercero a pocas semanas de la vigésimo séptima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático dos mil veintidós, reunión a la que el rey canceló su asistencia. Gracias por haber estado conmigo, quédese en la programación, continúa Fremeneses con Chiapas al cierre a las siete de la noche. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!